Buenas vitaminas hoy, hidratación, fresas, vitaminas, tomate, hidratación. Hola chiquis, pasa. Vamos a ver, un huevo ahí, roto. Fresa y un trozo de tomate. Vamos a ver a por qué va. Ahora que se lo abrimos. Fresa, ahí estamos, el tubo nígura donde las hallas. Ve, mirar el terrenete. Bueno, pues ya estamos aquí, en la señora carabonaria. Hola, buenos días. Mira, le dejo ahí un huevo esclavado, mira ahí. ¡Fa! Ahí está, huevécico. A ver dónde es más, por aquí. Hola, buenos días. Mira, es que tengo un huevo por aquí que hay que llorar. ¡Fa! Vamos a jaflamos. ¡Fa! Pues toma otro bregui. ¡Fa! Toma otro bregui. ¡Fa! Toma otro bregui. ¡Fa! Una. Luego, un ex espolvoreado, lo removeremos. ¡Vale? Ya está, la varita y todo. Esto para aquí, en ir al agua. Con la pinta ahí macerado Con el calcio ¿Vale? ¿Y a dónde nos venimos? Terrapene Carolina Macho Especie omnívora Humedad relativa o no relativa alta ¿Vale? Por lo cual debemos dotar por el musgo Césped Corteza de coco Y plantándole Hierbajos O hierbas Cinta, helecho, romero, albahaca De león, cerraja Todo eso comestible Tiene que tener un recipiente Podría ser de 60 por 40 ¿Vale? Está ahora mismo lleno de caca Pero no es caca Es pienso que leche Pero el primer componente era cereales Y seguramente que el segundo sería colorante Que me ha dejado el agua roja Bueno, pues hoy le vamos a traer una deliciosa fresa Pasada por calcio Qué rica la fresa Qué rica, qué rica Qué rica, qué rica Cómo me, cómo me Está buena Así bien, eh Mira que ya Ven Todo bien Pero si dejamos aquí la fresa Y de repente Oye, qué tienes ahí en la oreja Oye Un huevo, nano Soy un huevo, tío Mira, mira Mira, te voy a coger un huevo Clac, clac, clac Au, qué rico Tomatito Tomatito Fresa, huevo Voy a coger otro huevo Porque el macho estaba viendo para acá Y presento que están Un poco Apardalados Venga, venga Acordaros que la cáscara de huevo Es calcio No calcio directamente Pero lo transformará en calcio Tomatito Qué rico Ahí tenemos Buenas vitaminas Hoy Hidratación Fresas Vitaminas Tomate Hidratación Huevo Calcio Proteínas Acordaros no abusar del huevo tampoco Estamos hablando de un huevo de codorniz Como es este caso Sí podríamos darle uno a la semana ¿Vale? Además de Otros dos o tres días Proporcionarle lombrices Tenebrios Grillos Cucarachas Cozoba Escarabajos Solo podemos soltar por aquí Lo que pasa es que aquí Pues Se van normal Pero Si metemos Algún tipo de Lombriz de tierra Tenebrios Se hacen grillitos Y luego bueno Conviven por aquí Solo tienen que escarbar Para encontrar Algo Como escarbarán Imagino Ahora están Un apetitoso Menú Venga Seguimos Nos venimos A Terrapene Carolina Se me ha hecho un poquito tarde La hora de darles alimentación Pero bueno Más vale tarde que nunca Son las dos ¿Vale? Estaban esta mañana por aquí pidiendo Pero ahora no está Ni Peter Pan Ah si mira Hola buenos días Mira le dejo Hay un huevo esclavado Mira ahí ¡Fa! Ahí está Más por aquí Hola buenos días Mira es que tengo un huevo por aquí Que yo ¡Fa! ¿Me has agafado? ¡Fa! Pues toma otro por ahí ¡Fa! Toma otro por ahí ¡Fa! Me parece que tenéis mucha hambre ¿Ves? No es nada Aquí yo voy a ponernos unas pobresas Vale Ahí yo voy a dejar unas fresitas Unos tomatitos Y Unos bobos escalfados ¡Ay da mi asco! Le dije comer Para haceros mayores Mira que colorcito que tiene este plato ¿Dónde está? Un weekend night Un weekend night Un weekend night que no te enteras Mira hoy aquí Yeah Un weekend night Mira hoy por ahí Toma Ábala ahí Venga ¿Lo coméis ahora o ya no se puede comer? Tened en cuenta que son orales de máximo calor Aunque haya sido un día nublado Y creo que no tienen hambre Presa Ahí estamos Un tú a un nígora donde las hallas Mira el terrenete 120 por 0,80 5 gemplales medianos ¿Vale? El que más tiene creo que es este Son 6 años me parece a mí Es así, sí Al sal Sal Sal, sal, sal Bueno, ahora vendremos un ratito Vamos a poner la carbón Bueno, pues ya estamos aquí En la zona carbón área Y viene por ahí buscándonos Buscándonos Hola Vamos a ver Un huevo ahí Roto ¿Vale? Y vamos a poner un trozo de fresa Y un trozo de tomate Vamos a ver a por qué va La parte se la abrimos Y ahí ya la cogemos Aquí está Hola chiqui Pasar Vamos a ver Vamos a ver qué come A ver qué elige Venga señorina Venga Greta Harley Bonny Morcoy Venga, me parece correcto Greta, ¿vale? A partir de ahora Greta Luego si es un macho Ya le diré a la supuesta Greta Que se ponga en contacto con Harley Bonny Y Morcoy Bueno, a ver Pues he ido por el tomate, ¿veis? Tiene que acceder el huevo De una manera efectiva De darle escalcio Fresa Ahí madura Y tomate Cherry Madurito también, claro Puedo por los rojos Pero bueno, eso también se lo comerá ahora O sea que Buena dieta, ¿vale? Ahí no hemos puesto nada de pollo Ni lombriz Ni nada Pero estamos dando La fuente de proteína A través del huevo Calcio Por la cáscara Fresa Vitaminas Tomate Algo de vitamina Pero mucha agua Hasta luego Y Y Y Y Y